hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza pesca y buceo hoy un vídeo más sur casting en particular los plomos quedados hasta el final que creo que os puedo dar buenos consejillos y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlos y además le dais al aire y compartir muchísimo mejor y una última cosa atentos a nuestras redes sociales facebook instagram seguirnos apuntaros colgar vuestras capturas colgar vuestros aparejos vamos entre todos a enriquecernos en este mundillo de la pesca y así a que empieza a que le sea un poquito más fácil el poder llegar a capturar peces es el lema del canal ayudar ayudar y ayudar a la gente dentro de lo poquito que se hacemos que sabemos porque ya sabemos cada día va pasando y bueno cada día de pesca nos va enseñando a hacer a aprender algo nuevo siempre 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 se aprende pero bueno sin más dilación vamos al tema de los plomos los plomos un tema súper súper extenso yo os lo voy a intentar dar cuatro nociones básicas para que vosotros tengáis ya la hora de decir de qué depende el tipo de plomo sobre todo importantísimo caña a utilizar todo el mundo cuando compréis una caña en el pie de la caña os pone la acción de la caña 80 90 60 90 100 120 pues esa es la acción y lo que nos va a dar una guía a la hora de utilizar un plomo por ejemplo yo mis cañas de subcasting son todas de 100 200 qué tipo de plomo utilizo pues bueno normalmente 125 113 yo nunca lo que calculo es si es de 100 a 200 es un máximo de 150 pero 150 calculando también el peso del cebo por eso me voy a 110 120 gramos es lo que yo suelo utilizar y es lo que me va mejor yo tengo una caña muy dura que le va mejor el 120 tengo una caña que es más híbrida un poquito más flexible y ahí le bajo hasta 110 además he hecho la prueba de lanzar con 120 lanzó 100 metros en lanzar con 110 y lanzó 125 130 esta es la prueba básica pero normalmente ya os digo regidos por esto si es de 100 200 máximo 150 con el cebo por tanto yo 110 120 gramos tipos de plomo pues depende mucho del estado del mar de si hace aire si no hace aire pero bueno yo os voy a comentar porque en el mercado hay infinidad de plomos como veis están unos plomos que están basados en las pelotas de golf la aerodinámica son de buena aerodinámica son de buen lance de que tiene de bueno el anclaje esto cae en el agua en el agua se pone en la arena y tiene un anclaje perfecto y a la hora de ver las picadas pues bueno es muchísimo mejor que otro tipo de plomos aquí veis el típico plomo con varilla este ya es muy muy parecido lleva no sé si lo veréis lleva aquí unas pequeñas alitas vale eso lo que hace es que a la hora de lanzado se mantenga muy equilibrado estos lanzan muy muy bien y a la hora de recoger pues también así como lo levantas del agua le ayudan a nadar y es de una recogida un poquitillo más fácil el plomo de toda la vida vale este es el plomo el mío por excelencia en el 90% de las veces yo lanzo con este tipo de plomo un tipo de plomo que tiene la aerodinámica muy buena hace buenos lances y la recogida y la sujeción no es mala no es esto si a la hora de sujetar estos son una pasada e incluso cuando días de mucho aire yo tengo unos que son simplemente una bola y eso se ponen ahí y esos no los muebles nada nada de más luego situaciones difíciles por ejemplo existe este tipo de plomo también es un plomo de 110 gramos el hilo se pasa por el interior y lo veis tiene unas alitas que estos a la hora de recuperar así como los levantas recuperan mucho 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 cuando hay muy mal a y es difícil traerlos yo también suelo poner este tipo de plomos mirar curiosidades este lo encontré hace poco también y lo adquirí para días de temporal pues esto se clava y encima hace la forma esta de aleta la que estiras le hace unos surcos que por ejemplo a la mavra la trae mucho ver lo que hay en esos surcos le parece que es una lombriz o yo que sé lo que le parece y la verdad es que van muy muy bien y luego otro tipo curioso de corchos es este este lo utilizamos para el roquero vale cuando hay rocas y tal con nosotros perderíamos los plomos pues con una facilidad increíble y sin embargo con estos no vale esto va haciendo así va en fin va cogiendo las rocas y va haciendo que no se enganchen para roqueros dentro de los coches vamos a los voy a enseñar yo los más utilizados vale que son este y este también hay dos peculiaridades este está pintado pero es normal pero este le das con la linterna como una linterna especial de luz ultravioleta le das la luz lo cargas y por la noche hace luz y dentro del agua hace luz con lo que dicen que es más atractivo para según qué peces ya sabéis en esto de la pesca cada maestrillo tiene su librillo y el mercado lo que quiere es que le demos cosas para fabricar y consumir fabricar y consumir luego también pues bueno otra de las diferencias que hay es en el tipo de palo veis aquí hay tipo largo y todavía está sin montar ok y esto es el tipo normal y ya está no montado normalmente qué es lo que yo hago mira también del mercado me vienen así son unos plomos que me vienen normalmente así y yo ya los tengo hechos qué hago yo le pongo un rolling arriba con una gomita con un mechero para papá papá y además le pongo el rolling aquí para enganchar de aquí ni que salga mi bajo de línea línea madre lomo y aquí el bajo de línea hay otra gente que utiliza estos plomos y que bueno que aquí ya le ponen la línea madre en medio de la línea madre llevan el esmerillón y de ahí sacan la sacan la línea no pero vaya esto en cuanto a por aplomos tampoco hay mucho que decir importante que calculéis acción de vuestra caña y el peso y luego las condiciones que hay más muy revuelto más mucho de fondo contra más redondos muchísimo mejor vale porque se aguantan muchísimo más en el fondo que hay normal pues vaya yo ya lo digo este tipo de plomos son los que yo suelo utilizar van muy bien muy bien que los ilumines son nuevos ilumines pues eso ya es otra historia ya viene a gusto de cada uno y son plomos sencillos y que la verdad es que van muy muy bien vuelvo a insistir recordar nuestro colaborador comercial puyol entrar en la tienda mirar los productos creo que os merece la pena ahora tenía cañas hasta el 50 60 por ciento de descuento podéis hacer con un equipo de surcasting por muy poquito dinero www.comercialpuyol.com.es y bueno en cuanto a promos tampoco mucho más calcular la acción de la caña el tiempo como esté y ahí a partir de ahí decidís qué tipo de plomo utilizar si los de golf para una sujeción porque el armar está revuelto si los de tipo bala ya está si estáis en un rockero poquito más espero que os haya gustado el vídeo que sean estas nociones de puesto a grado podríamos hablar muchísimo más pero tampoco quiero enrollar los mucho a la gente que estáis empezando en este mundillo porque si no al final vais a tener que llevaros a pescar un camión en vez de una cajita con cuatro aparejos es preferible que vayáis probando dos nociones y vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones espero que os haya gustado el vídeo y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo si además le dais a like y compartir muchísimo mejor buena pesca a todos y hasta el próximo vídeo